Saludos, aquí Fico Canjiano de Cinexpress y esta es mi reseña de la nueva película de Focus Features, The Northman. Esto es una épica histórica de drama, suspenso, acción, que tiene una duración de 137 minutos y está basada en la leyenda de Hamlet, que a su vez inspiró la historia de Hamlet. La película está dirigida por Robert Eggers, que ha dado películas como The Witch, The Lighthouse, y está protagonizada por Alexander Skarsgård, Anja Taylor-Joy, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Bjork, entre otros. En cuestión de la historia, la película está situada en Islandia en pleno siglo X y sigue a un príncipe nórdico que busca vengar a toda costa el asesinato de su padre. Bueno y rápido el grano, ¿qué tal está The Northman? Esta película es pura felicidad cinematográfica. La tercera entrega de Robert Eggers no decepciona, es una experiencia visceral audiovisual, llena de acción, de venganza, de sudor, de sangre. De verdad que The Northman, para mí, en mi libro, es de las mejores películas que he visto este año. Entre las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí, diría que es la historia, y sí, la historia es bastante simple, no es nada del otro mundo, es venganza full. Pero al mismo tiempo, aunque tenemos ese aspecto de la historia, en ningún momento te aburres, en ningún momento te estancas, o sea, en todo momento tú estás envuelto en la historia, estás al borde de tu asiento, porque sí, como dije, tiene el aspecto de venganza y acción, pero también tiene curvas que te tira el director en cuestión de que no sabes realmente qué va a pasar próximo. Y la ejecución de esta historia me pareció genial de parte de Robert Eggers. Incluso evocó películas clásicas como Conan the Barbarian, Hamlet, Macbeth, 300, tiene The Gladiator, tiene The Green Knight, o sea, que no tan solo tiene el aspecto de venganza, de una película de venganza vikinga, sino que también está llena de estos elementos de maya y misticismo, que en todo momento te mantiene alerta, atento e interesado en lo que está pasando en la pantalla grande. Otro aspecto fenomenal de The Northman es la producción en sí, que es de alto calibre, o sea, me pareció increíble, desde el trabajo de sonido a la banda sonora, del diseño de producción, de vestuario, pero si tengo que escoger quién fue el más valioso en esta salida, diría que es la fotografía de Jaren Blaschke, que fue el mismo director de fotografía de The Witch y The Lighthouse, y aquí hizo un tremendo trabajo, hay varias tomas que parecen cuadros, pinturas hermosas, o sea, el uso de la iluminación y las sombras en esta película me pareció espectacular, o sea, de noche es la luna que ilumina diferentes tomas, o sea, en la película similar a The Revenant de hace unos años, y también por la noche lo que sirve de luz son las antorchas, el fuego que tenían estas personas en este momento en la historia, o sea, de aquella época, así que, y de día por supuesto, Islandia sirve como local, o sea, exótico, estos paisajes brutales que de verdad que parece que firmaron en otro planeta. En cuestión de las actuaciones, todo el mundo hizo un buen trabajo, Alexander Skarsgård, que vengo viendo su trabajo desde True Blood, la serie de HBO, es una bestia, y es, o sea, él no tan solo físicamente, sino que emocionalmente es un guerrero forjado en las puertas del infierno, que lo único que piensa es en venganza, y eso me encantó. Tenemos a Angela Taylor-Joy, que nuevamente está genial y sirve como de luz entre todo este caos y oscuridad, sirve, funciona de luz, o sea, hizo un buen trabajo. Bajo Akan Hawke, aunque no tiene mucho tiempo en pantalla, se deja sentir fácilmente en el resto de la película, o sea, deja un eco bastante grande, no tan solo en el protagonista, sino en el espectador por el resto de la película, y Nicole Kidman, que hace de la madre del protagonista, creo que hace de su mejor trabajo en años. Nicole Kidman me encantó en esta película. Y por último, otro de los grandes asientos de esta película, y que me encantó, es la acción. La acción aquí es violenta, es morbosa, es sangrienta, es fría, es visceral, o sea, y de la manera que Robert Ergers la filma es, se puede apreciar, que a diferencia de otras películas, que hay mucha edición, no se puede apreciar la logística y lo que está pasando en la escena, en la secuencia de acción, aquí Robert Ergers la toma de una manera que sí se puede apreciar, incluso hasta de noche se puede apreciar, con la iluminación y los diferentes tiros de cámara. Por ejemplo, hay una escena en donde, que es un tracking shot sin cortes, que me pareció genial, que sigue a los Berserkers cuando el protagonista, cuando los Berserkers y el grupo entran a saquear a un grupo, y esa secuencia está genial. Y por último, hay una escena que me encantó, que también me evocó a Anakin y a Obi-Wan Kenobi batallando en Revenge of the Sith, en episodio 3, que evocó esta, que esta película, una escena evocó eso, y de verdad que me dejó con una sonrisa en el rostro, y está brutal. En fin, yo le di 4 estrellas de 5 estrellas, The Northman está disponible ya en los cines Fine Arts, si tienes la oportunidad de verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo, nos escribimos en los comentarios, como de costumbre, y hasta la próxima, nos vemos en el cine.